Está dormida, no quise despertarla. Sí, se duerme temprano. Mejor me voy. De acuerdo. Humus, quiero que sepas que si nuestra hija o tú necesitan algo, puedes llamarme cuando sea. Gracias, Mehmet. Claro que te llamaré, eres su padre. Mehmet, quiero pedirte un favor. Claro, dime. Yo crecí sin padre ni madre, lo sabes. Y sé lo que se siente. No quiero que mi hija sufra... a causa de la decisión que hemos tomado. No quiero que crezca con ese vacío. Mehmet, puedes venir a verla cuando quieras. Entiendo tu preocupación, don Humus. Y puedes estar tranquila, siempre estaré cerca de ella. Cuida bien a nuestra hija. Buenas noches. Mehmet, cuídate tú también. Claro que sí. Mejor me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!